Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal Seleccionar texto en Photoshop supone un dolor de cabeza Sin embargo aquí les vamos a ayudar con algunos consejitos Para ello vamos a trabajar obviamente con herramienta de texto Y me voy a acercar aquí con clic y arrastrar Vamos a seleccionar este texto que es grande Bueno en el panel de muestras le podemos cambiar el color La cuestión se me complica aquí cuando me toca trabajar en otro texto Sea otra línea o sea un párrafo de texto como el que tenemos acá ¿Qué debemos hacer? Pues un poquito aburrido Irnos a la herramienta de selección Otra vez a la herramienta de texto y otra vez clic y arrastrar Pero regresemos a lo que estábamos haciendo Nos quedamos con el texto que estaba seleccionado aquí y le hemos cambiado de color Ya no tengo que hacer esa ruta tan aburrida Sino que me voy al panel de capas Y en la miniatura de capa del texto que quiero seleccionar Simplemente doble clic Y al dar doble clic aquí se me ha seleccionado Y aquí puedo cambiar de color al que yo quisiera Sin embargo pasa algo aquí muy interesante Y es este cuadrito que está aquí Esta miniatura que le alcanzan a ver ahí Significa que es un texto desbordado ¿Cómo funciona esto? Igual que ilustrador, igual que InDesign Seleccionando la capa de texto Con clic y arrastrar para alargarla Y ahí la tenemos muy bien